El conflicto después de 17 días de medidas de fuerza con una aceptación de una negociación salarial. Particularmente lo que refiere a la FEB, el sistema para aceptar o no aceptar una oferta salarial se trabaja primero en las bases. Entonces hemos mantenido durante esos 17 días asambleas permanentemente con participación casi digamos de un gran número de docentes y en la última que fue, se quiere decir la más importante porque da el cierre a esa negociación salarial, el distrito, si bien el distrito de Mercedes llevó no aceptación a esa propuesta salarial o ese trabajo salarial que se había hecho en el Congreso de la FEB, por mayoría, no por una amplia mayoría, sino por mayoría, se aceptó la oferta. Lo que no implica o no implicaba en ese momento una satisfacción por la oferta, sino que justamente fue una aceptación con la posibilidad, y eso quedó en el acta de paritaria, de ir monitoreando el aumento en relación al índice de inflación. Pero bueno, también podríamos analizar que este acuerdo salarial implicó plata al básico, implicó una mejora en las sumas remunerativas de los distintos escalafones docentes, y además algo que no estaba y que se logró en este acuerdo, una deuda pendiente con respecto a los profesores. Los profesores no tenían una suma remunerativa por especialidad, como lo tenían el resto de los docentes, así que se incluyó un nuevo código para esta remuneración para los profesores. Que si bien no impacta, digamos, significativamente, pero ya está incluida para los próximos tratamientos salariales. Le pregunto, porque uno de los puntos también en aquellas tratativas, en aquellos días de conflicto, era el tema de la infraestructura, del estado lamentable en que se encuentran muchas escuelas. ¿Ha habido un mejoramiento? ¿Qué es lo que marcan los docentes en este tiempo? Bueno, nosotros sabemos que las escuelas en las provincias de Buenos Aires han sido dejadas de lado con respecto no solamente a lo que es refacción de una escuela, de un establecimiento, sino también todo lo que implica ampliaciones y aún más construcciones de nuevos edificios. Hay una deuda muy grande con respecto a esto y muy poco el tiempo transitado luego de un conflicto. Entonces, lo que sí se asumió como compromiso de parte de la dirección de escuelas es ir trabajando justamente en las comisiones técnicas e ir haciendo una evaluación acerca de lo que son las prioridades. Si bien tenemos, digamos, una buena expectativa porque es una oportunidad de compromiso que ha asumido la dirección de escuelas, no tenemos demasiadas expectativas a corto plazo que esto sea, digamos, claro, que se pueda resolver, ¿cierto? Digamos, la dirección de escuela a través de la dirección provincial de infraestructura o la unidad ejecutora de infraestructura, hace tres años prácticamente que no se hacen obras. Si se han hecho, si han realizado obras importantes y de construcción de edificios, ha sido, digamos, con aporte nacional. Así que, bueno, nosotros igualmente seguimos y hemos trabajado muchísimo a nivel distrital para darle, hacer un relevamiento y darle un orden de prioridades. Y, bueno, estamos a la espera, que no implica la espera de un inspector, la espera de un gremio, sino que justamente es la imperiosa necesidad que tienen los docentes en las condiciones, porque están trabajando en condiciones realmente deplorables, ¿sí? Lo que implica que los alumnos también. Bien.